Vamos a cruzar el charco, porque se ha celebrado esta semana la CEPAC, que es como el mayor congreso a nivel mundial del mundo conservador. Y allí estaba, por supuesto, de gran estrella rutilante, que va a ser Donald Trump. Donald Trump que decía esto que vamos a ver. Presidente del Partido de la Vox en España, Santiago Abascal. Thank you very much. Thank you, Santiago Abascal. Great to meet you. They've made a lot of progress, too. It'll be number two and number one very shortly, it seems like. That's what I'm reading. Let's see. You know, a lot of it's fake news, so we can't go by everything, but that's what I'm hearing. Bueno, saludaba Donald Trump desde el atril a Santiago Abascal, diciendo que pronto será el número dos su partido en España, y pronto el número uno. Mantuvieron un encuentro de 15 minutos. No sé si son ustedes conscientes de que 15 minutos entre Santiago Abascal y Donald Trump son algo así como 45 veces el tiempo que le dedicó Joe Biden a Pedro Sánchez en aquella reunión que tuvieron en un pasillo mientras creo que Joe Biden iba a hacer pis. En fin, que tiene en estos momentos a Abascal mejor entrada con quien fue presidente de los Estados Unidos y tal vez lo sea otra vez a partir de noviembre que Pedro Sánchez con quien en la actualidad es presidente. En ese CEPAC intervinieron gente como Bukele, presidente de El Salvador, que acaba de ser reelegido con el 85% de los votos, gente como Milei, del que luego escucharemos un corte, y el propio Abascal habló a la CEPAC, habló en español, cosa, por cierto, pues que hubiera sido impensable hace un par de años. Lo que es el auge del mundo hispano dentro del espectro conservador de América es impresionante. Y esto es una parte de lo que decía Abascal en aquella conferencia de la CEPAC. Son enemigos de la libertad y de la ciencia. Esa es la cultura woke que el socialismo impulsa. Han hecho de ella una herramienta para dividir y para manipular utilizando lo mismo la raza, el color de la piel, que el sexo o la religión. Las antiguas universidades como las de Salamanca, la de Bolonia o la de Harvard, diseñadas para agrandar la cultura, han sido convertidas hoy en máquinas de censura, de coacción, de adoctrinamiento y de antisemitismo. Queremos universidades que sean templos del saber, de la libertad de pensamiento, de la transmisión de conocimiento, y no queremos comisarios perturbados que inventen géneros, que perviertan la inocencia de los menores, que reescriban la historia o que promuevan ideologías criminales. Si ayer las universidades eran un espacio de libertad frente al autoritarismo del poder, hoy, por desgracia, son la punta de lanza del totalitarismo que viene. Le han declarado la guerra al sentido común, a la verdad, al lenguaje y a la biología. Me encanta eso de, le han declarado la guerra al lenguaje, porque es verdad. O sea, ya ni las palabras pueden significar lo que significan para la cultura huaque. Fue un discurso bastante calado político, ¿no, don Carlos? Sí, yo creo que la acogida que tuvo fue maravillosa. Un discurso de más de diez minutos, que creo que ha tenido un cierto recorrido, no solamente en el mundo periodístico español, que se han visto forzados a tener que hacer crónicas del mismo y de la buena recepción que tuvieron sus palabras en Estados Unidos, sino también en todo el mundo iberoamericano, ante el cual yo creo que Santiago Pascal se presentó, se consolidó, se reafirmó como un líder con estrella y como referencia para muchos movimientos o partidos políticos que en Iberoamérica están luchando por causas similares a las que exhibió con su discurso Santiago Pascal. Veíamos ahí un fragmento que yo creo que es para el cual el público estadounidense está muy receptivo, es muy sensible ante ese tema. La progresiva erosión de las universidades como centros de transmisión de conocimiento y de investigación y su conversión, al mismo tiempo que se iba erosionando ese rol, su conversión en comisionados políticos. El último ejemplo creo que lo comentamos aquí hace algunos programas a raíz del papel de las universidades con todo el tema de jamás, pero también su papel como blanqueadoras o como correa de transmisión de toda la ideología woke, de toda la cultura de la cancelación y de toda la persecución al pensamiento crítico que se supone que es lo que originalmente era lo que vinculaba a las universidades. ¿Claro 6? Sí, sí. Yo creo que, no sé qué relevancia tiene la proyección internacional dentro de nuestro propio país, ¿verdad? Quiere decir que puede que nuestro propio país en eso sea un poco, entre comillas, no sé si paleto o todo lo contrario, pero puede que no sea importante. Pero el discurso y la presencia de Santiago Abascal, yo creo que lo que revela, una de las cosas que revela es que ha estado bien asesorado, tanto por su presencia como por el contenido, efectivamente el deterioro en todos los sentidos de las universidades norteamericanas y sobre todo en estas, y en particular los de la IB Team, es importante. Pero quiero recordar que el Partido Popular, o por lo menos el señor Ceyhoy, y los líderes del Partido Popular, y el que hacía de portavoz entonces, Borja Semper, que no sé si sigue siendo portavoz del Partido Popular, la verdad, es decir, no quisieron en ningún momento felicitar a Milley cuando ganó las elecciones. Quiero decir, y tampoco, y también se han mostrado abiertamente en contra de Trump. Quiero decir, uno puede pensar lo que quiera, pero en política internacional un mínimo de pragmatismo hay que tener. Yo creo recordar, quizá me equivoque, Cayetana Álvarez de Toledo, que apoyó expresamente y abiertamente a Pato Bullrich, a Patricia Bullrich, en las elecciones presidenciales argentinas, sin embargo cuando ganó Milley, creo recordar que ya sí, le felicitó, pero como es lógico, además, como luego se ha revelado, Milley no solo está siendo un gobernante firme, coherente, pero prudente en su comportamiento, sino que además ha pactado sin ningún tipo de problema con la propia Patricia Bullrich y con una serie de fuerzas que son... Ahora hablaremos de Milley. Sí, perdón. No, 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 solo diciendo que yo creo que en este sentido, claro, no solo Santiago Abascal ha estado bien asesorado, sino que de alguna manera, no sé, a lo mejor no estás de acuerdo, pero le ha beneficiado lo mal asesorado que ha estado el Partido Popular o su error en política internacional. Yo creo que una persona con un líder republicano, americano, norteamericano, si busca un referente en España, buscará un referente mayoritario. Tendría más papletas el Partido Popular si se comportase como un partido liberal conservador en España. Pero me temo yo mucho que se está comportando como un partido socialdemócrata. En ese sentido, Vox está realizando a través de la Fundación Disenso y el Foro de Madrid una labor de tejer contactos a nivel internacional, que la verdad es impresionante. Es decir, en estos momentos Santiago Abascal es amigo personal de Giorgia Meloni, presidenta de Italia. Es amigo personal de Javier Milley, presidente de Argentina. Va a la CEPAC y es recibido por Trump, que se reúne con él durante 15 minutos y luego le elogia desde la tribuna. Es decir, se está tejiendo toda una red de contactos y efectivamente yo echo de menos en el Partido Popular una labor internacional en el mismo sentido. Es casi casi como si el Partido Popular se hubiera olvidado de Hispanoamérica y se quisiera concentrar en Europa y solo a través de, digamos, la Europa Oficial, la Unión, la Comisión Europea, etc. Y sí, yo coincido con ustedes, es un completo error. La relación con Trump, vamos a ver qué pasa en noviembre. Yo tengo la tesis de que Trump no va a ser presidente, de que le van a hacer la jugada de última hora después del 22 de agosto de cambiar a Joe Biden, decir que no está en sus condiciones para optar a la presidencia y si lo hacen después del 22 de agosto, el Partido Demócrata no necesita que las bases se pronuncien. Pueden poner a dedo al sucesor y pueden poner a un sucesor que esté bien posicionado para ganar a Trump. Con lo cual, yo creo que a lo mejor Trump no es presidente, pero desde luego, si ganan los republicanos, sí lo sería. Y hombre, es bueno establecer buenas relaciones con él. Ha mencionado usted a Milley, y Milley intervino también en la CEPAC, muy en el estilo de Milley. Vamos a ver un trozo de su discurso. Y recuerdo cuando inicié mi carrera política para ser diputado nacional, dije que yo no venía a guiar corderos, venía a despertar leones. Y fue así que cada día despertamos más leones y el mensaje de la libertad no solo nos llevó a la presidencia de la Argentina, sino que además estamos despertando todo el mundo. Por lo tanto, no serán frente a la lucha por la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, claro, tiene que entrar el traductor simultáneo y dice la primera frase Milley y el traductor simultáneo empieza a hablar. Y entonces dice otra vez otras frases Milley y ya se pone de los nervios y sin esperar a que acabe el traductor simultáneo ya se lanza y ¡viva la libertad, carajo! Con lo cual acaba de forma muy, en fin, espectacular. Perdón que vaya a lo mismo, pero Milley me está pareciendo una ilusionante mezcla de pragmatismo y autenticidad. En el sentido de que, por una parte, o sea, repito, negocia, pacta, se reconcilia, retira partes de su ley ómnibus, fundamentalmente las partes fiscales, aunque iban por otro lado. Bueno, pero retira partes para salvar lo esencial, ¿no? Pero a la vez sigue teniendo su comportamiento más auténtico en el sentido de que, bueno, acaba de anunciar, por ejemplo, comentaba yo esta mañana con usted, acaba de anunciar la criminalización, la penalización, o sea, la inclusión del código penal del delito de financiación, de emisión de dinero para financiar al déficit público, es decir, que la emisión de dinero por el Banco Central de la Argentina para financiar déficit quiere considerarle un delito, lo cual, repito, es importante simbólicamente. A la vez hace gestos que no son gestos, que quien la conoce sabe que no son gestos, de que él, por supuesto, se paga sus vacaciones, sus billetes de avión, y sigue siendo, y otra parte de su autenticidad, yo creo que es esta, ¿no? El mismo discurso entusiasta por la libertad y por la autenticidad, que ya la gente va viendo que no le impide ser un gobernante serio. No sé, no sé si estoy exagerando mi entusiasmo. ¿Usted qué visión tiene de mi leído, Carlos? Bueno, yo estaba reflexionando justo mientras escuchaba, Asís, que el pragmatismo del que estábamos hablando también lo ha hecho la propia organización de la SIPAC, que por primera vez se ha entendido como conservador algo realmente amplio, y eso ha permitido que gente muy distinta pueda estar en una misma plataforma que resulta ilusionante a ambos lados del Atlántico, que resulta ilusionante en América del Norte y en América del Sur, y que tiene sus derivadas o sus declinaciones concretas en cada sitio, en función de los problemas concretos que hay en cada sitio, y eso permite que esté ahí un Bukele, en un país que estaba totalmente atormentado por la seguridad, que esté un autoproclamado liberal libertario, como dice siempre en sus vídeos, mi ley, en un entorno que a lo mejor originalmente no sería en el que él se puede encontrar más a gusto, y que sin embargo sí que se encuentra a gusto, precisamente por esa demostración de pragmatismo, que haya estado en su día una Georgia Meloni, que viene de otro mundo más nacional conservador, que esté hoy un Santiago Abascal, que haya estado Víctor Orbán, que esté Donald Trump, y esto a mí me hace reflexionar sobre una cuestión general, y es que creo que durante mucho tiempo hemos estado acostumbrados a que el mundo conservador era un mundo que se pensaba desde el pesimismo, desde la derrota, desde cierto romanticismo de bueno, no vamos a poder ganar, pero tenemos razón, y ahora lo que vemos es un poco lo contrario, hay cierta, no diría renuncia, sino una renuncia estratégica a las cuestiones más de nicho, por así decir, y una propuesta esperanzadora que permite que estén juntos los distintos en un proyecto que puede resultar o que puede sonar esperanzador para mucha gente, para gente que viene de la tradición liberal, para gente que viene de la tradición conservadora, para gente que incluso pueda venir de la izquierda y esté cansada con la deriva woke de la izquierda, y creo que si uno sigue los distintos discursos que se podían seguir a través de YouTube este fin de semana en Washington, se hace una idea de cómo este mundo conservador tiene muchas cabezas, y todas esas cabezas en verdad están rimando, es un coro que van todos al unísono, y creo que eso es lo más llamativo de esta conferencia. Me está usted recordando una canción mítica de King Crimson que se llamaba Discipline, donde tú escuchas a los músicos y parece que cada uno va a su bola, o sea, parece que no tienen ni un ritmo común, y sin embargo el todo resulta absolutamente maravilloso.